Es un privilegio la verdad que exista un lugar así, o sea, la verdad lo felicito y me emociona muchísimo lo que hacen. Pero ¿cómo consiguieron? O sea, concretamente, ¿qué? ¿Subsidios? Bueno, justo estábamos buscando un lugar para armar la milonga, que es otra de las actividades que hacemos. Además tiene una milonga. También nos dedicamos al escabiódromo, más a la noche. Y entonces, bueno, entrando a distintas casas para buscar si había alguna, o tuviera un formato de ámbito amplio para hacer una milonga, encontramos esta. Entonces, ya, claro, dijimos, nacemos la patriada y entonces nos endeudamos todos, todos los que estábamos ahí, nos endeudamos. No solo todos los que estábamos ahí, sino los parientes de los que estábamos ahí también. Terminamos de devolver, yo te digo, la última deuda que teníamos de esto se devolvió hace 15 días. Me va a pasar el anterior, sí. No solo todos los que estábamos ahí, sino los que estábamos ahí, sino los que estábamos ahí. Si alguien no tiene guita, ¿qué hace? ¿Puede estudiar igual? Sí, o sea, también el aparato de la milonga lo utilizamos un poco para quienes no pueden pagar, terminan pagando sus clases de alguna manera, colaborando, trabajando en la milonga. Igual, sería bueno aclarar que la guita que se paga por mes es muy poca y además de eso, la plata de la milonga se reinvierte en la escuela y se reinvierte en la pintura que ven y que puede haber sillas y esas cosas. Igual en la milonga los alumnos no pagan cuando van y pagan, la gente que viene de afuera que paga 5 pesos. O sea, quiero que se entienda bien que no es un negocio, ninguna de las patas de este laburo es un negocio. Está planteado como una reinversión para que podamos tener más lujo, por ejemplo, tener pianos en todas las aulas, calefacción, que parece... Pero no, al principio tuvimos mucho frío, entonces calefacción, bueno, ahora estamos agrandados, tenemos aire acondicionado, que se arregle. La cosa va a mejorar. Está funcionando bien. En el 74. Usted tendría que dar clases de cómo armar esto también, o sea, el cátedra de cómo armar una cooperativa de esta forma, la verdad que es genial. En realidad es una actividad social que no, porque si no parece que somos más o menos la madre de Teresa de Calcuta. Nada, de lo que es uno se siente obligado por una cuestión lógica, si no hay más tangueros, esto no es divertido. Ser los tres grupos de tango que funcionan y ganar por abandono porque no hay más. No es divertido, digamos, está bueno que en realidad sea un movimiento de tango, un movimiento que se desarrolle. Y la mejor manera es acercar esas herramientas, que por suerte no está en la misma situación que hace 10 años de entrada cuando arrancamos nosotros, que no había casi nada para empezar. Ahora esta situación presenta la comodidad de que hay gente que ya recorrió un camino y que uno puede dar una mano diciendo, mirá, ojo con aquello, fijate esto, cuando grabás, prestarle atención a aquello. Sí, o sea, es necesario armar una movida para estar uno también ahí. Partir, en este viaje sin final, que será de mi suerte, colgando de un panal. Y ver, mañana oscura traer y ayer, bolsitas y papetes de un toro amanecer. Y ahí, la noche por una traición, que quita el sueño por vencer, al tiempo que no se detiene y nunca volverá. Y ahí, la noche por una traición, que no se detiene y nunca volverá. Esta noche por una traición, que no se detiene y nunca volverá. Y ahí, punto antes de la claridad, te quita el sueño por vencer, al tiempo que no se detiene y nunca volverá. ¡Gracias!